Orellana tiene de todo, gente como Antonia, gente luchadora, tiene playa, una escuela de hostelería y mucho talento. Laura Manuela, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, joventísima. Bueno, no llegarán ni a los 30 años y ya llevas un montón de tiempo dedicada a la moda. Sí, 27 años. Bueno, 27 años dedicadas más o menos también. Desde pequeña siempre ir dándole. Pero sí, llevo unos dos años que empecé, ya este último ya como autónoma y ya con toda la empresa, siendo empresaria, así que ahí estamos. O sea, eres emprendedora, talentosa, sastra, diseñadora, de todo. Sí, todo lo que se pone por delante. Y premiada. Y premiada. Cuéntanos que tienes... Bueno, tú recibiste el premio. El premio nacional de jóvenes diseñadores, que además ha sido el primer año que por fin ha ganado Extremadura, entre 33 años que se hace esa edición. Así que más que orgulloso por mí, orgullosa porque por fin... Tú y nosotros, tú y todos los estremendios. Claro, exactamente, por eso. Me ha dicho a mí un pajarito que cuando tú escuchaste Extremadura te hizo casi más ilusión que cuando escuchaste tú no. Sí, sí, sí. Yo además lo repitió varias veces, se repitió varias veces, ha ganado Extremadura y fue como guay, que guay. Además pusieron ahí atrás proyectado unas imágenes de nuestra tierra, creo que, no sé si salió Trujillo, además, que yo creo que eso te gustaría, y varias imágenes y fue bastante emocionante, la verdad. Además me encanta porque, bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, ella gana ese certamen para Extremadura y con mucha inspiración extremeña. Sí, sí. Además la colección está inspirada en nuestro traje regional, en alguna de nuestras leyendas que hubo transformado. Yo todas las colecciones que hago me doy a cuenta que al final va a ser algo que tengo como diseño de marca, es hacer una historia de la que parta luego la colección, ¿no? Me gusta esa parte cinematográfica y parte de la historia de Lan Corujá, un poco transformada, que es una leyenda de las hurdes. Y luego en toda la inspiración de nuestro traje regional, con todos esos toques ahí estamos teniendo ahí. Esos bañuelos, esos flecos... Sí. Bueno, nosotros conocemos el proyecto desde el principio. Sí, sí, desde 2017, que hablé con vosotros. Porque el proyecto, por ejemplo, lo presenté primero a la Ego de Cibeles, pero es cierto que no estaba tan forjado todavía como luego ya vas trabajando más, ¿no? Aquí las imágenes que estamos viendo son una maravilla porque además esa presentación que hiciste, que la hiciste en el medio de esa fiesta que además se está pidiendo para Orellana que sea fiesta de interés turístico, a mí me parece una pasada. Me parece una inspiración maravillosa. Fue la noche de los aramagos, llevaba yo ya tres años queriendo convencer a la gente. Porque claro, al final los jóvenes nos pasamos toda la noche, salimos, luego ya cuando empieza a decorarse todo, toda la noche decorando y al día siguiente se va la gente al campo. O sea, que es toda la noche sin dormir. Entonces era muy difícil siempre conseguir a alguien para hacer fotos. Que colaborase. Exactamente. Y ya cuando fue para la colección que había que hacer un vídeo para presentar en Madrid para el concurso, yo dije, mira, lo siento, pero aquí os ponéis las pilas. Digo, vestid todo, digo, hay que enseñar a nuestro pueblo. Y tiene mucho éxito, sobre todo cuando he tenido reuniones ahora con gente de fuera, tanto de Japón como en República Checa, con gente también de Dubái que ha estado viendo las imágenes ahora en varios proyectos que hemos estado enseñando la colección y tal. Han flipado, o sea, hablando más. Seguro, seguro, seguro. Al verlo se han quedado impresionados porque al principio no saben si era decorado, que incluso impresionaría más intentar hacerlo que era. Nos está presentando una colección de moda, pero es que es casi un corto. Yo creo que casi incluso si lo presentas a un concurso de corto, la historia que nos cuenta, podría haber también ganado un concurso de un corto. Y además, para que te vea, la camisa que tú traes bien podría ser un jugón del siglo XXI. Claro, sí, 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 sí. El jugón que se llevaba yo, además este creo que es de Badajoz, que va con la falda esta negra y blanca. Y bueno, un poco la interpretación hecha un poco bomber o algo así más actualizado. Si os parece, vamos a empezar a ver ese desfile y lo vamos comentando contigo. ¿Te parece? Pues vamos a ver esas propuestas que nos trae Laura Maguela desde Orellana, moda hecha por y para Extremadura. Esta primera propuesta que vemos, Laura, ¿qué es? Pues mira, esto es una sudadera que además de comercio justo y algodón orgánico, ecológico y todo tipo de cosas. Y lleva la canción de la Virgen de Guadalupe, que Virgen de Guadalupe, dame la mano para subir la cuesta de Portollano. Que a mí, aparte de ser, bueno, de la patrona de Extremadura, Virgen de Guadalupe, me encanta. También parece como un himno un poco de ayúdame a conseguir lo que quiero, ¿no? O sea, un poco ese esfuerzo de quiero conseguir lo que yo quiero hacer. ¿Es la corona lo que estamos viendo? Sí, sí, es la corona. Además, busqué muchísimas imágenes para, porque los dibujos los he hecho yo. Luego la estampación me la han hecho en Badajoz, unos chicos increíbles que son xirocografías, que hacen todo eso orgánico. Y las mangas, perdóname, son como, bueno, pues parecidas a una camisa. Sí, debajo le hemos puesto una camisa de la colección, con una camisa regional, bueno, un poco así más actualizada. Pero para que vaya debajo. El cinturón, lo que es la faldiquera de toda la vida, me parece una idea maravillosa. Esos cinturones los vas a vender, vamos. Rionera faldiquera. Que bueno, la riñonera parte de la faldiquera. Claro, sí, sí. Claro. Qué bonito. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el refajo bordado, que además, alguna de las flores son de un refajo que bordo mi abuela, porque el dibujo se lo hice plantelló a la persona, está bordado a mano. Y luego las chaquetas, como si llevas expuesto lo que es la mantilla o el pañuelo encima. Y la tela de arriba es un pañuelo portugués que está bordado a mano y tal. Y luego la camiseta de debajo, pues jara, que es de donde parte la colección. Además los pendientes que he hecho el dibujito son unas arracadas que se encontraron en Cogulludo. Celtas, o sea, que son antiguas. Y los calcetines son como las medias que llevamos con el traje típico. Las medias regionales completamente. Sí, yo además las uso mucho, la verdad, me las pongo de normal. Me encanta, con esos zapatos, superponible. Y además que es una propuesta muy, muy, muy bonita. Me encanta porque además todo es artesano y todo está hecho con tus manitas. Claro, como no podía ser en Extremadura artesanía. De otra manera, claro que sí. Yo sé qué bonito es también. Este es muy bonito. Está igual, este sería, bueno, pues el pantalón ahí mucho más atrevido, por así decirlo, ¿no? Con otros pompones o porlones. Padroño, claro. Padroño, eso exactamente. Y la chaqueta con los flecos y luego la camiseta que para mí es la I love New York, en versión Extremadura, que es de la uva sale vino, aceite y un aceite y de mi corazón sale cariño pariente. Chulísima. Muy bonita. Y también igual algodón orgánico, tintas al agua, estas cosas que son muy importantes. La chaqueta es preciosa y además los motivos que tiene son de nuestros pañuelos. Claro, eso sí, es que de esos son pañuelos reales cortados, o sea que tal cual. ¿Cómo te surge a ti esto? ¿Vienes de familia? Sí, vengo de familia de Sastre. O sea que tú ya eres tercera generación por lo menos, ¿no? Sí, mi abuelo de Sastre. Una propuesta preciosa. La riñonera me parece una preciosidad, ¿eh? Sí, sí. Está hecho un cuero, moldeado y eso. Maravilloso. Y esto es una reinterpretación de la capa española mezclada con el dengue de Montehermoso, o bueno, también lo tenemos en Asturias, pero bueno, el dengue de Montehermoso. Y la capelina pues se envuelve luego para hacer como un dengue y en seda. También la tengo hecha en paño negro porque al final es más ponible, a ver si decirlo, pero esta creo que es muy bonita. Muy bonita. Y luego la falda de abajo es un poco estulplizado, pero nos recuerda un poco a esas falditas que están, esos refajos tan plisaditos que hay algunos de algunas partes que tengo tan plisado. Y bueno, las cintas de los sígueme pollo que me han muerto hermoso atrás, pero un poco adornando así y ese tipo de cosas. Me parece precioso, además que es muy ponible también, como abrigo, ¿verdad?, para una boda, para una ocasión especial, para unas campanadas, que lo decimos muchas veces. Muy bonito. Bueno, pues este queda el esquino para Lola, para campanadas. Este queda para Lola, para campanadas. Este también es precioso. Maravilloso el vuelo, con un cancan. Claro, aquí es lo mismo, partimos de la falda que podría ser más o menos la de abajo, que es blanquinegra, con esos plisaditos, pero hecho en tul. Y ya también lleva ese toque la chaqueta en tul, y la chaqueta, recuerdo un poco la chaqueta de hombre, pero con esas partes que tenía ante las cosas que se podían quitar las mangas y eso. Bueno, 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 bueno. ¡Qué bonito! Me parece que, claro, el cuerpo, o sea, la parte de delante es un pañuelo de cinco colores. Maravilloso. Que además, esto es parte de una inspiración que es que en la época de María Antonieta, esa parte delantera, ese triángulo, se llamaba peto. Entonces, un poco la analogía del peto antiguo mezclado con el actual, por esos enganchos de peto en el corsé. Pero además me encanta porque lo mezclas con vaquero. Claro, claro. Que es ese rollo que me gusta a mí tanto de mezclar lo tradicional con lo moderno y además, me encanta el toque del tejano con lo que es el pañuelo de cinco colores, me parece espectacular. Sí, porque además las costuras están resaltadas en el típico color tejano, que es este marrón que lleva esos tonos el pañuelo. Maravilloso. Muy bonito. Laura, todo esto lo haces en Orellana, diseñas en Orellana, te inspiras en Orellana. Sí, sí, todo, lo que he dicho yo muchas veces, yo nunca he bailado en el grupo, ahora ya estoy intentando ver porque hay clase los jueces, a ver si me entallan un poco, porque me ha gustado siempre mucho, pero yo pedí a mi abuela que me hiciera el traje porque yo lo quería y desde muy pequeña ha sido algo que he vivido mucho allí. Oye, ¿y solo para mujeres? ¿Para hombres no haces cosas? Hombre, tengo camisetas de momento, tengo para hombres. Sí. Sí, porque como he hecho la niña, como empiezas con una marca, pues estoy un poco más con lo que es de vestirita de mujer, pero sudaderas y camisetas son unisex, o sea que... Pues creo que tenemos un modelo hoy de excepción. Puede ser. Vamos a ver, vamos a ver, que pase nuestro modelo. Bueno, bueno, bueno. Háblanos de esa camiseta, Laura. Pues igual lo que he dicho antes, como digo yo, el I Love Extremadura, ¿sabes qué? De la uva sale el vino, de la aceituna, el aceite. Maravillosa para ver. Además, es que en Extremadura más uvas y más aceituna y más vino y más aceite no puede haber. Maravillosa, la camiseta es ideal. Y no se me ocurre mejor modelo para llevarla y para ser embajador de Extremadura, no porque sea en este momento, sino porque de todos he sabido que si alguien admira y quiere Extremadura, es nuestro Juan Pedro. Sí, 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 puede ponerme esta camiseta. Es que te queda muy bien, es preciosa. Es chulísima, es chulísima. Es muy bonita. Sí, sí, sí. Pero bueno, y esos totes de modelo... ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, yo he visto que está... ¿Algo que contar? No, 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 por ahora no. ¿Algo que contar de tu pasado? Por ahora no, es la primera vez. Vámonos todos para que veamos toda esta propuesta conjunta. La verdad que me parece fascinante, muy bonito. Y me encanta además que lo decimos muchas veces, no solamente tu faceta como emprendedora y amante de Extremadura, sino además que alguien joven apueste también por lo nuestro, lo revitalice y se vea que el folclore no es algo pasado de moda, todo lo contrario. Que la indumentaria tradicional tiene muchos usos y si no, aquí la muestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y te deseo mucho éxito y que vuelvas por aquí.